Espera, no te vayas, regálame solo unos momentos para contarte rápidamente qué encontrarás en mi canal. Soy ateo y gusto de debatir con creyentes de todas las religiones. Como resultado de dichos debates, descubrí que son muy pocas las personas que se han tomado la molestia de leer su supuesto libro sagrado. Pese a esto, casi todos los argumentos que usan los sacan de estos textos, los cuales aún no han leído por completo. Así que decidí realizar dichas lecturas y para certificar que yo sí realizo la lectura progresivamente y completa, decidí crear videos a partir de mi análisis. Como nací en el país del sagrado corazón de Jesús, me pareció lo más lógico empezar por leer el libro sagrado del cristianismo y todas sus sectas. De esta labor y a la fecha de subido este video, tengo 14 entregas que incluyen mi análisis de los libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel y el primer libro de Reyes. Estos son los primeros 11 libros del viejo testamento. A esta serie de videos decidí llamarla Errores, Contradicciones y Mentiras de la Biblia. Los primeros 5 libros los grabé con una voz artificial, pero desde Josué uso mi propia voz. Sé que estoy comprometido con varios de mis suscriptores a reemplazar dichos videos por unos con mi voz, pero no he tenido el tiempo para hacerlo. Lo que sí puedo garantizar es que todos los videos realizados de aquí en adelante los haré con mi propia voz. Si deseas ver esta serie, te dejo un enlace en la descripción. Al definirme como ateo, descubrí que todas las religiones judeo-cristianas musulmanas son básicamente estafas y sus jerarcas o eran muy ingenuos como para creerse en todo lo que decían o eran estafadores por predicar lo que saben que son mentiras. En vista de que no es buena idea seguir a un ingenuo y mucho menos confiar en un estafador, creé mi serie de videos llamada Desmintiendo Mentirosos. Donde argumento por qué defino a dicho predicador o como un ingenuo, que no es más que un eufemismo de ignorante o directamente como un estafador. En esta serie de videos ya desmentí al hermano Miguel Dimont, he dedicado varios capítulos a desmentir al canal de YouTube Tengo Preguntas y una supuesta entrevista que le realizaron a Putin donde hablaba sobre el ateísmo. Claro que ya me contaron que dicha entrevista es un fraude, pero como yo en mis videos no ataco a las personas sino en cambio a sus argumentos, sin importar que los argumentos sean de una u otra persona, yo igualmente los debato. Si deseas ver esta serie te dejo también un enlace en la descripción. Otra serie de videos en la cual trato diversos temas referentes con el dios judio cristiano musulmán es la que llamé Buscando a Dios, serie de videos en la cual pretendo refutar los argumentos que más suelen usar los creyentes para defender su creencia. Dentro de estos argumentos rebatidos se encuentran la apuesta de Blaise Pascal, la resurrección de Jesús y una síntesis con los trece peores errores que dios cometió, claro de haber sido cierta su existencia. Si deseas ver esta serie te dejo un enlace en la descripción. Como los charlatanes que desean aprovecharse de la ingenuidad de los demás no solo se limitan a las religiones, realicé un video donde condensé todas las profecías que pude encontrar para este año el 2017, con la finalidad de analizar en enero del 2018 cuantas de estas profecías se cumplieron y poder determinar que profetas de estos no son más que estafadores. Si deseas ver el video te dejo un enlace en la descripción. Cada vez que inició un debate con algún cristiano, sin importar su denominación, casi de facto basa sus argumentos en lo que cree que dice la Biblia, y digo cree porque en realidad estas personas suelen haber leído muy poco de su libro sagrado, lo que hacen es escuchar la opinión sesgada del pastor de turno y a partir de allí armar toda su creencia. Para demostrar que sus afirmaciones sobre la Biblia son erradas, cuento con videos como por ejemplo, ¿Los homosexuales van al infierno? Donde analizo que tan coherente es la creencia de que Dios condenó a la comunidad LGBT a sufrir eternamente. También cuento con un video sobre la profecía bíblica de la actual guerra en Siria, donde con Biblia en mano demuestro que es una sandez afirmar que dicha profecía es actual. Creo que la serie de videos que más me divierte realizar es la que he denominado Respondiendo Comentarios, en la cual tomo los comentarios de cada uno de los videos que he realizado y respondo los argumentos de quienes quieren rebatirme, dándose en planteamientos muy cómicos. Pero no te preocupes, si tú no estás de acuerdo conmigo, igualmente puedes ver el video donde te respondo, ya que al igual que tu Dios, no odia al pecador, sino que odia al pecado. Yo no odio a los ignorantes, yo odio la arrogancia de la ignorancia. Podrás constatar en todos mis videos que me esfuerzo por no atacar a las personas, sino en cambio a sus argumentos. Si deseas ver esta serie, te dejo un enlace en la descripción. Continuando con la línea de pensamiento antireligión, anticristianismo, anticatolicismo, realicé una investigación sobre los papas católicos y su trayectoria. En principio, planeaba hablar de todos los pecados de dichos jerarcas eclesiásticos, pero me encontré que eran demasiados, así que decidí dedicar cuatro entregas para solo hablar de la lujuria en el Vaticano, y ni siquiera puedo afirmar que incluí toda la lascivia que encontré. Si deseas ver esta serie, te dejo un enlace en la descripción. Por último, en el campo de la religión, cuento con un video llamado Diluvio Universal, el gran engaño de la Biblia. Es un corto video donde trato el tema muy superficialmente de por qué el diluvio no solo es imposible que haya ocurrido, sino que además es incoherente que algún ser creador haya querido castigarnos con tan exagerado e ineficiente método. Si deseas ver el video, te dejo un vículo en la descripción. Pero a mí no solo me gusta opinar sobre religión. Hay otros temas que me apasionan como lo es la astronomía, por ello también disfruto realizando videos sobre este tema. Actualmente cuento con un video llamado El Universo, donde expongo un poco sobre las dimensiones de nuestro sistema solar, la galaxia vía láctea y el universo observable. También cuento con un video en el cual muestro a escala la velocidad con la que se desplaza nuestro planeta con respecto al Sol, la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. Otro video de esta serie es Nibiru Planeta X Hercólogos, video en el cual explico por qué no es coherente la idea de que tal planeta exista. Por último, hasta este momento realicé el video ¿Qué es el Sol? Un video donde intenté explicar de dónde proviene, cómo se formó, cómo produce calor y otros temas concernientes a nuestra estrella, con la finalidad de explicar que nuestro Sol no requiere de magia para existir, para funcionar ni para aniquilarnos. Si deseas ver esta serie, te dejo un enlace en la descripción. Otra pequeña serie relacionada con la astronomía es mi serie de la Tierra Plana. Son cuatro entregas, en las cuales desmiento todos los argumentos de los terraplanistas. Para este momento, diciembre de 2017, solo he subido los dos primeros videos, pero pronto subiré los dos que me hacen falta. Si deseas ver las dos entregas, te dejo el enlace en la descripción. Otro tema del que me gusta hablar en mi canal es sobre los derechos humanos. De este tema, cuento con dos videos. Uno llamado Corrida de toros es libertad de expresión. Video en el cual hablo sobre este derecho fundamental, pero tan vituperado generalmente por los representantes del Estado. Y un segundo video, donde hablo un poco sobre los argumentos de los detractores del matrimonio igualitario, la adopción homoparental y la familia homoparental. Si deseas ver esta serie, te dejo un enlace en la descripción. También cuento con videos de temas tan diversos como por ejemplo, el nuevo orden mundial, donde explico por qué no creo que tal conspiración sea real. Anunnakis, donde doy mis argumentos para definir al tema como todo un fraude. Metanfetamina, si decidiste consumirla, por lo menos entérate de qué consecuencias te traerá. Motor Perendev Soy eléctrico, así que los aparatos eléctricos son mi entorno, y subí cuatro entregas de este hipotético generador con la idea de recopilar información, pero para mi decepción, descubrí que es un fraude. A veces no puedo evitar que se me salga el lado jocoso, así que he subido videos como por ejemplo, por qué ser ateo y teoría de la evolución del hombre. Por último, tengo dos entregas en las cuales respondo cuestionamientos sobre mí, que me han dejado en los comentarios. Un primer video llamado, el por qué de mi odio al dios judeocristiano musulmán, y respondiendo preguntas sobre mí. Si quieres ver esta serie, te dejo un enlace en la descripción. Ahora que ya les conté, qué pueden encontrar en el canal, les voy a contar qué podemos esperar para el 2018. Y por qué es una muy buena idea que se suscriban si aún no lo han hecho. Continuaré con la lectura de la Biblia libro por libro, y una vez terminado el viejo testamento, continuaré con el nuevo. Tengo muchas ansias de realizar la lectura del apocalipsis, pero sería incoherente no esperar hasta hacerlo al final. El próximo año habrán muchas más respuestas a comentarios, especialmente para demostrar que los leo absolutamente todos. En mi serie Buscando a Dios, tengo pendientes temas como por ejemplo, Satanás, la Virgen María, el Dios de Espinosa, el diezmo, los exorcismos, que por cierto tengo un compromiso pendiente, el de encontrar a alguien que quiera realizarme un exorcismo a mí, y que lo podamos registrar en video para el disfrute de todos. Si tú estás interesado, contáctame, por favor. También tengo pendiente la vida después de la muerte, cuál de todos los creadores fue el creador de nuestro universo, el anticristo, la marca de la bestia, el libro de Nohok, Dios realmente tiene derecho a castigarnos a su antojo, y muchos temas más sobre las creencias puntuales de las religiones judio-cristianas musulmanas. Para mi serie Desmintiendo Mentirosos, continuaré desmintiendo el canal Tengo Preguntas, al igual que desmentiré a Joel Osten, Jesús Adrián Romero, Marcos Witt, Cash Luna, Danilo Montero, Billy Graham, Benny Hinn, Guillermo Maldonado, Marcos Vidal, Armando Alduzin, Fray Nelson, y otro montón de estafadores que tengo listados. En cuanto a las profecías, haré el video de la compilación de profecías para el 2018, junto con la revisión de las profecías que se cumplieron durante el 2017. También agregaré un video sobre el timo de la astrología y por qué no funciona. Y si durante el año alguien saca de nuevo alguna profecía bíblica, ahí estaré para machacarlos. Continuando con mi oposición a las religiones, haré videos de temas como por ejemplo, ¿Cómo será el mundo cuando ya no existan las religiones judo-cristianas musulmanas? ¿El origen de la vida contra el creacionismo? ¿Cuánto daño hacen hoy en día las religiones? ¿Por qué somos supersticiosos por naturaleza? ¿La historia versus la Biblia? ¿Libros apócrifos? ¿Libre albedrío? ¿El verdadero listado de mandamientos? ¿El dinero del Vaticano? ¿Y cómo lo ha obtenido? ¿Curas ateos? ¿Teocracias contra países laicos? ¿Qué tan inteligente es Dios? ¿Suicidios colectivos en sectas religiosas? ¿Quién es realmente el especialista sobre Dios y qué nos dice acerca de este ser? ¿Hechos a imagen y semejanza? ¿Gematría el código de la Biblia? ¿Aparición de las diferentes razas desde Noé? ¿La moral de Dios versus la moral atea? ¿Y un montón de temas más? También tengo pendiente las últimas dos entregas de Tierra Plana, ya que en solo cuatro capítulos puedo desvirtuar todos sus argumentos. Desde que subí el video criticando a Putin, me han llovido los comentarios tratando diversos temas políticos, demostrándome que hay mucha confusión en temas como por ejemplo el socialismo y el comunismo, por lo que también pueda que me den ganas de hacer videos sobre estos temas. Videos de otros temas como por ejemplo aborto, los alienígenas son reales o no, evolución, feminismo, nos estamos acercando al apocalipsis bíblico, que es realmente la homosexualidad y mucho más. Así que si no te quieres perder de nada, suscríbete de una vez. Durante mi primer año con el canal, en el 2016, logré superar la meta de los 1000 suscriptores. Durante este segundo año, 2017, logré superar la barrera de los 10.000 suscriptores. Lo que me lleva a preguntarme, ¿será que en el tercer año del canal se logrará superar los 100.000 suscriptores? Pues esto me causa una gran emoción, a ciencia cierta no sé por qué, pero me ilusiona imaginar a tantas personas de todos los rincones del planeta viendo mis videos. Por ello ofrezco un incentivo para lograr mi ambiciosa meta, ¿o estaré siendo demasiado avariento? En fin, me comprometo con todos mis suscriptores que al alcanzar los 100.000 subo un video con las pruebas fehacientes, lógicas y físicas que demuestran que el Dios judío cristiano musulmán no existe. Y para hacer más divertida la llegada a la meta, junto con el video ofreceré una recompensa a quien sea capaz de rebatir los argumentos allí planteados. No puedo anticiparles de cuánto es la recompensa porque no sé qué tan rico o pobre seré para esa fecha, pero sí les puedo asegurar que tendrá que ser algo muy interesante. Por último, quisiera compartir un poco de las estadísticas del canal con todos ustedes. A la fecha de este video hay 11.400 suscriptores. En la imagen pueden observar los suscriptores más grandes. El 52% de mis espectadores son hombres entre 25 y 54 años. Cuento con suscriptores de 111 países. En la imagen, como pueden observar, México está muy cerca de superar los 2.000, así que estoy planeando un video especial para mis seguidores mexicanos. En estos dos años, se superaron los 24.000 me gusta. En la imagen, los videos mejor valorados. 5.600 comentarios, los cuales planeo responder todos. Más de 13.000 videos compartidos. El canal cuenta con tres redes sociales. Facebook, en la cual ya contamos con 109 seguidores. En esta red actualizo cada que subo un nuevo video. También posteo temas relacionados de actualidad, pero lo más importante es la posibilidad de comunicarnos a través de mensajes internos, a través de los cuales mantengo conversaciones con muchos seguidores. Hasta aquí, el próximo video es el video de agradecimiento por superar los 10.000 suscriptores. Para este momento, aún no me he decidido cuál será la temática de entre las opciones que escogí, pero tengo una corazonada que pronto lo sabremos. No siendo más, chao chao. Gracias. 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 Gracias.